Vamos a tocar el track 1 de Hipócrita, que se llama Esto debe ser una broma. 2 de Hipócrita, que se llama Esto debe ser una broma, que se llama Esto debe ser una broma, que se llama Esto debe ser una broma. 2 de Hipócrita, que se llama Esto debe ser una broma. 3 de Hipócrita, que se llama Esto debe ser una broma. Música Música Música